No, pues a ver si puede, creo que ya él puede decir una cosa, que no va a aplastar y todo eso, pero otra cosa es demostrarlo dentro del campo. Pues se pueden hablar muchas cosas, creo que nosotros siempre es un plus, pues, para mí como canterano y a enfrentar al Atlas me ha tocado ganarle muchas veces y creo que este partido no creo que sea la excepción. Pues se juegan, te digo, es un clásico, se juega el orgullo, son de la misma ciudad, tú sabes que hay muchas apuestas, de repente gana uno y la carrilla hacia el otro, pues no se le acaba. Creo que se juega eso y como tú dices, pues no se salga un torneo para nosotros, no sé para ellos. A mí en lo personal me gustan este tipo de partidos, los he vivido muy intensamente, desde fuerzas básicas, me ha tocado jugar finales en divisiones inferiores y como tú dices, me ha tocado marcarle en varias ocasiones y es algo que lo vivo muy intensamente y que me gusta jugarlo.